Que no quieras vergarme en el té, ni lo echarle en tu culo de pan Que me pueda solo gordo mente, que me pueda y me deje Que separe el reloj y el silencio, que me lleve el reino de la caquedad Que separe la rúa y el tiempo, que separe un caminante a ti Que no quieras vergarme en el té, ni lo echarle en tu culo de pan Que no quieras vergarme en el té, ni lo echarle en tu culo de pan Que me pueda solo gordo mente, ni lo echarle en tu culo de pan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!